¿Cuál es la respuesta? ¡Muy bien! Bueno chicos, es hora del recreo. ¡Yay! ¡Vamos al recreo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¿Pacot? ¿Tú qué quieres hacer de grande? La verdad no sé. La verdad es que estoy... No sé. ¿De grande? De grande yo quiero alquilar un terreno y hacer una ciudad donde la gente puede disfrutar. Y las cosas no son tan estrictas y los bancos tampoco. Y donde la gente puede disfrutar tranquilamente con diferentes lugares. Y me encantaría crearla contigo. ¡Bien! ¡Muchas gracias! Él también estaría muy... Estaría perfecto hacerlo juntos. Bueno. Tendremos que avanzar y sacar buenas notas. Porque... Sí. Y bueno, igual tendrá que pasar un tiempo. Tenemos 10 años apenas. Y bueno, pues vamos a tener que buscar un trabajo extra para poder tener dinero. Pero yo creo que juntos podemos lograr eso. Igual. Además, si trabajamos los dos, el dinero se complica. Claro. Y podríamos ir más rápido. Bueno. Pero todavía falta bastante tiempo, así que mejor puedes practicar y sacar buenas notas. Y una pregunta. ¿Sabes cuál... Neces... Ah! Una pregunta. ¿Me podrías ayudar un poco con la tarea de matemáticas? Entonces, es que una parte no la entendí muy bien. Claro. ¿Cuál es la cosa que te complica? El ejercicio 4. Bueno. Ya tenemos el dinero suficiente. Ya le... He comprado el terreno. Mira. No sé si te guste el terreno. ¿Te gusta? Oh, es muy lindo. Además, es grande. Sí, es un... Es un gran terreno. Y este fue el que compré. Con el dinero que ganamos. Fue algo caro. Y bueno, pues también obviamente tuve que guardar una parte para pues obviamente pagar para la construcción. Y bueno, antes de confirmarlo se me ocurrió que podríamos... Mira. Tengo estos planos que no sé si te gusten, pero si quieres añadir algo, puedes añadir algo. ¿Te gustan estos planos o quieres añadir algo más? Sí, pero yo creo que la plaza la deberíamos de correr más al centro porque así las personas van a poder verse más y... ¡Qué buena idea! Porque así todos tienen la misma distancia. ¡Qué buena idea! Bueno, lo voy a anotar. Y bueno, pues... Obviamente hay que hacer el contrato porque... Así que... Yo ya firmé. Te toca a ti firmar. Bueno, ahora solamente tenemos que mandar aquí el papel. Y bueno, pues... Estará construido en aproximadamente... Ok. Unos tres años. Pero bueno. Por los tres años podemos... Ya que faltarán tres años podríamos ganar un poco más de dinero porque... Pues habrá que pagar agua y todas esas cosas. Así que esperemos que pronto podamos inaugurar ese lugar. Y bueno, pues habrá que hacer unos cuantos comerciales para que la gente venga para la inauguración. ¿Qué son? Y la versión que ya tenía listos, ¿te gustan? Bueno, están muy buenos, ¿eh? Ahora, luego habrá que crear más comerciales, obviamente, porque bueno, pues... Tiene que venir más gente y ser un comercial diferente. Pero bueno. Ya están puñetos listos. Deberían de ser en comerciales virtuales. Que se puedan ver en la tele. Buena idea. Bueno, entonces, pues... Podríamos empezar a hacerlo. Hola, yo soy Sheyvenbrook. Y él es... Y juntos les presentaremos Brook Sheyven. Una ciudad muy grande con un centro donde todos se pueden juntar en la plaza que está en el centro de la hermosa ciudad. Una ciudad muy grande y los bancos no te endeudan. Ahora les vamos a dar un pequeño recorrido. Bueno, desde esta vista periférica les mostraremos cada lugar. Tenemos de todo para vivir y tenemos playas y todo lo que pueden necesitar. Tenemos una iglesia para la gente católica o religiosa. Un lugar de bomberos. Un cementerio para sus seres queridos. Un bonito hospital. Un gran skatepark y un lugar de fútbol. Una gran escuela con muchos salones. Una bonita playa, una bonita montaña y otra montaña de drones. Y que no se te olvide el hotel que si no tienes la suficiente plata, cuando se van a ir, le van a dar el primer mes gratis. Y siempre pueden visitar este lugar con nuestro juego multiplataformas donde pueden ver esta ciudad antes de decidir comprar para vivir en ella. La pueden encontrar como Brookhaven RP. Luego por aquí tenemos un mall. No tan grande, pero tienes de todo. Y pues también tenemos una estación de gas. Y para no hacer mucho spoiler, bueno, esta es la ciudad. Pueden encontrar más sobre la ciudad en Brookhaven RP. Y bueno, ahí ya eligieron si quieren venir a este lugar. Esperamos, les encante y ojalá puedan venir. Esta ciudad estará terminada en... Bueno, si pueden venir, sería algo increíble para la inauguración. Bueno, eso es todo sobre Brookhaven. ¡Los esperamos! ¿Pacot? ¿Sí? ¡Ya casi llegamos! ¡Veo el arco de nuestra ciudad! Después de tanto tiempo de esperar... ¡Brookhaven Avenida! ¡Ay, Dios! ¡Qué precioso se ve tener carteles! Todos esos tiempos que estuvimos trabajando. Todas las veces que tuvimos que soportar a nuestros jefes. Y todos los días que tuvimos que trabajar, día y noche. Sí. Y diseñar. Y el juego. Pero por fin logramos obtener nuestra querida ciudad. Todo valió la pena. Tenemos un aeropuerto. ¡Es tal y como lo diseñamos! Genial. Parece que esa zona todavía está en construcción. Al parecer. Pero... ¡Es precioso! ¡Es tan grande como se prometía! ¡El terreno es igual de grande! ¡Es hermoso! ¡Y mira! ¡El terreno es como se prometía raro! ¡Y hay una playa! Pero... ¿Qué? ¡Wow! Tanto dinero que tuvimos que gastar. Y en esta limusina para que así no se... Esta limusina todoterreno para que no se nos destruya. Pero... ¡Lo logramos! ¡Al fin! ¡Tanto tiempo! Ahora somos presidentes de toda una ciudad donde venderá gente. Vamos a ver si está el lugar de presidentes donde pedí que estará. ¡Está! ¡Mira! Y está el club que... Que te... Que diseñaste. Con la sala VIP. A ver... ¡No! Aquí dice que esto cuando está abierto, esto se desplaza. Se desplaza. ¡No lo sé! ¡Tale como lo planeaste! Bueno, vamos a la parte del presidente. No hay mucho, pero... Igual está bien para que seamos los presidentes. Aquí también podemos mejorar un poco el código del juego. Y hacer más comerciales para que más gente venga. ¡No! Esto... Este lugar... ¡No puedo creer que por fin somos dueños de la ciudad que tanto habíamos querido hacer! De crear... ¿Sabes qué? Esto me diga un helado. Yo invito. Ok, Pacot. Vamos a tomar un helado. ¡Oh, Dios mío! Esta ciudad ya tiene más de 200 habitantes. ¡No lo puedo creer! ¿Qué? ¿Qué es mi... Pacot? Entiendo. Te tengo que contar. Luego te llamo. ¿Pacot? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te tengo que decir una cosa. ¿Qué pasó, Pacot? Bueno, estaba buscando en los archivos y ya ha pasado tiempo, unos meses, no tanto, pero vamos mejorando. Y encontré los papeles de la ciudad y los modifiqué. Acá están. Y te quiero decir, no es nada personal. Oh, claro, sí que lo es. Esta ciudad ahora es mía. Y tú ya no eres el líder. Y esta ciudad ahora se va a llamar Pacot City, no Bromheimen. Pero... El juego ahora se va a llamar Pacot City Roleplay. Pero, ¿por qué haces esto, Pacot? O sea, ¿por qué? Porque yo quiero tener más poder. Siempre he pensado que las cosas acá son tuyas. Pero yo las he modificado para que parezcan más mías. Como no soy tan mala persona, te dejé la mansión en la montaña. Pero... Así que espero que te vaya bien. Pero eso es cruel. Ahora, este es... Esa mansión está abandonada. Nadie la usa. ¿Y me la vas a dar? ¿Qué? Bueno, espero que puedas hacer esto. Pero no quise hacer esto. ¿Seguridad? Por favor, señor, tiene que irse. Pero... Y por cierto, aumentaré los impuestos. Necesitamos más dinero. Pacot! ¿Por qué? ¿Por qué? Pacot, pagarás por esto, por darme esta casa, por quitarme mi ciudad y quitarme mi proyecto desde mi niñez. Vas a pagar, aunque me lleve mucho tiempo. Hola, hijo. Sí, te llamé porque quería decir que te cuides y que tengas cuidado, ya que vas a vivir solo, aunque vivas cerca y súper cerca. Pero, por favor, ten cuidado. Bueno, hijo, solamente recuerda cuidarte mucho y, bueno, pues, llámame por mínimo una vez a la semana, pero mientras más se pueda, mejor. Bueno, chao, que tengas un lindo día. Adiós. Qué linda. Oh, ¿ese mansión es de mi vecino? Quizás le vayas a ayudar a tu puesto. Mmm, vaya, una televisión. Genial. Lo bueno es que esta casa ya viene poblada. Eso sí, me costó un poco más caro, pero con todo el esfuerzo, lo logré. ¿Qué tiene la nevera? Oh, ya tiene hasta comida. Genial. ¿Qué? ¿Una parrilla? Acá. ¿Esto es una bodega? Genial. ¿Tiene hasta una cancha? Dios, sí, él me elegí la mejor casa. Bueno, veamos. Vine con una espiladora, un fogata. ¿Funciona? Claro que funciona. Veamos. Una habitación. Aquí creo que dormiré. Un armario. Y una casa fuerte. Genial. Un baño. Bastante grande. Una habitación con dos camas. Genial. Acá pudieran dormir mis invitados. O quizás mis hermanos. Y un baño para las visitas. La verdad, esta casa me gustó mucho. Y acá una terraza con jacuzzi. Genial. ¿Se le pueden cambiar los colores? Pero... Bueno, después me veré ahí. Y una mesa para comer o ver el externo. Y una mesa para comer o ver el externo. Oh, esa es la casa de mi vecino. Bueno, esta casa la verdad me encantó. Y creo que es la mejor. Le enviaré fotos a mi mamá. Me enviaré. Bueno. Me pondré a ver un poco la tele. Bueno, yo creo que está buena hora poder ir a visitar a mi vecino. Vamos. Vamos. Muy bien. Llegué. Vamos a ver si quieres hacer una barriga o tomar papá. ¿Quién tocará la puerta? Hola, ¿quién eres? Hola, soy tu nuevo vecino de allá al frente. Bueno, muy allá al frente. Espero que nos podamos conocer. Si quieres, tomamos un café o vamos a tomar un helado. Claro, qué buena idea. Aunque el helado hace un poco frío, pero... Pasa. Yo soy Havenbrook. ¿Y tú? Yo soy Jimmy. Mucho gusto. Mucho gusto igual. Bueno, todavía estoy remodelando la casa ya que me tocó una un poco fea, pero... Con las cajas de remodelación, poco a poco, estoy mejorando la casa. Además, algo que me encanta es que tiene una fogata leña, una coma antigua de mis tiempos. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18. La verdad, acabo de cumplir hace unos meses. Qué bien. Nada, yo tengo como unos... Tengo bastante más. No me gusta decir mi edad, pero... Te presento a mi casa. Sé que te puedes sentir un poco espelonado con las rejas, pero si lo piensas igual es como un estilo conceptual. Bueno, pongamos un buen programa. A mí me gusta este. Un igual. ¡Uh! Qué genial. Voy a ir a hacer un cafecito. Tú, mientras tanto, no sé, puedes ver la televisión un tiempo. Dime si pasa algo interesante. ¡Ah! Aquí tengo el café. Espero que te guste el café. ¡Guau! Muchas gracias. Bueno. ¡Mmm! ¡Está muy bueno! Oye, te tengo una pregunta. ¿Qué me dirías si te dijera que yo fui el creador de esta ciudad, el que la fundó? Te diría que está buenísima y que agradezco mucho que hayas puesto muchas tasas porque si no, no hubiera podido tener la oportunidad de venir. Ah, honestamente pensé que me ibas a decir como que estaba loco porque hay un tipo llamado Pacot que conduce la ciudad. Pero bueno, tú cree lo que quieras creer. Bueno, pues yo creo que se hace un poco tarde, pero nos podríamos juntar mañana si quieres. ¡Claro! Bueno, ¿te llevo a casa o te vas solo? Tranquilo, yo puedo ir solo. Bueno, pues que tengas una linda noche. Te acompaño a la puerta. Usted también. Me dio mucho gusto conocerlo. La verdad es que soy nuevo y me llena de alegría el corazón de tener a un amigo o alguien que no sé. A mí también. Hace mucho tiempo que no tengo a gente con la que pueda hablar tranquilamente. Ay, hay veces... Ya, ahí puedes pasar. Que tengas una linda tarde. ¿Usted también? ¿Te duerma bien? Usted también. ¡Chao! ¡Lindos días! Me cayó bien el tipo. Ojalá no descubra mi secreto. Si no, vamos a tener problemas. Ah, me duele mucho la cabeza. Es como si me estuviera muriendo. Ah, bueno, me voy a tomar unas pastillas a ver qué pasa. Ah, me siento tan mal. Es igual que ayer hizo que me tomo unas pastillas. Creo que voy a tener que ir al doctor. ¿Qué pasa? Señor, hemos visto su diagnóstico y tomó por la cantidad suficiente de días las pastillas que le indicaríamos y de las marcas que le indicaríamos. No sé qué decirle. O sea, ni siquiera nosotros sabemos qué pasa. Señor, no sé. Pero nosotros no podemos hacer nada. Tal vez podamos... No, nosotros no sabemos qué puede estar pasándole. Muy bien, señor. Igual, muchas gracias. Bueno, cariño. ¡Ah, qué raro! ¿Cómo los doctores no van a tener la cura de listo? ¡Ah! Bueno, al menos voy a poder ver al vecino y contarle todo esto. ¡Oh! Llegó el vecino. ¿Le habrá pasado algo? Porque por algo viene. ¡Hola, vecino! Ah, ¿sabes qué? Me siento muy mal. A ver, conversémoslo adentro. Muy bien, muy bien. A ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Bueno, lo que pasa es que desde ayer me siento terrible y me tomé unas pastillas, fui al hospital y nada de eso no funcionó. Los doctores me dijeron que no había cura para lo que tenía. La verdad, no sé qué hacer. A ver, cuéntame, ¿qué has tomado para arreglarlo? Bueno, tomé un poco de un remedio que tenía mucha vitamina C y algo que no me acuerdo cómo se llamaba, pero los doctores decían que era el remedio más útil que servía para estos dolores y no me funcionó. A ver, ¿cuáles dolores tienes? Dolor de cabeza, dolor de guata, básicamente todo. Siento que hasta los dedos se me están cañando. Ok. Ay, pero yo no entiendo. O sea, eso es... Bueno, yo aquí tengo un remedio casero que lo aprendí de chico, pero también lo estuve mejorando. Lo llamo tratamiento medicinal mentasto. Pruébalo, tal vez te caiga bien. ¡Ah! ¡Sabe horrible! Sí. ¡Oh! ¡Me siento bien! ¿Dónde sacaste esta cura? Ah, no, la pared de chico y la estuve mejorando, pero si quieres la receta, pues déjame ir a buscar el papel. Ahora te lo doy. Ya, aquí tengo el papel. Aquí está. Bueno, eso era. Ahí lo tienes y bueno, pues espero que te sirva y bueno, ojalá no te vuelva a pasar. Pero... Muchas gracias. Eso es todo. Bueno, si quieres podemos, no sé, ir a tomar un helado juntos. ¿Te parece? Sí, claro. Vamos. En la heladaría un poco de noche, pero... ¿Quién sabe? Nunca está mal para un helado, ¿sabes? Yo voy a sacar una de vainilla, que me gusta la vainilla. Voy a sacar una de esta azul. Creo que es de... Es de chicle. ¡Uy! ¡Está muy bueno! Sí, esta ciudad tiene unos buenos helados. Me recuerdan mucho a los de mi infancia. Antes yo no vivía aquí. Bueno. ¡Guau! Bueno, eh... Ahora sí, deberíamos irnos a casa, así que... Bueno, yo si quieres me puedo ir caminando, ¿me puedes llevar tú? No, yo te llevo, no te molestes. Ah, muchas gracias. ¡Uf! ¡Qué buena la tele! ¡Un momento! ¿Cómo mi vecino sabía la cura y el hospital no? ¡Sospechoso! ¡Oh! ¡Voy a averiguar! ¡Por fin llegué! ¡Ahora vamos a subir! ¿Está cerrado? ¿No? Ay, este vez no había visto. No había visto. No había visto. Con silencio. Por ahora no hay nada de sospechoso. Me vas a gastar mucho miedo de noche. ¡Dios! ¿Y dónde está el vecino? ¿Están en los camarotes? ¿No está? ¿No está? ¿Qué raro? ¡Acá tampoco! ¡Vamos! ¡Acá hay nada más fuerte igual que yo! ¡Qué extraño! No sé qué, no sé qué. ¡Qué? ¡Ah! ¡Qué malo! Te llamo de... ¿Qué está haciendo? ¿Quién anda...? Tú. Has visto. Demasiado. ¿Qué? Por favor no me hagas nada. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Qué? ¿Qué? Ok, time, time, time. Tienes que entender un poco la historia de esta ciudad. Te voy a explicar. Antes yo era pequeño. Obviamente más pequeño que tú, pero siempre quise de grande ser dueño de una ciudad, una especial, donde la gente pudiera vivir en armonía y paz. Y bueno, pues cumplí ese sueño con mi mejor amigo, Pacot. Bueno, él y yo construimos esta ciudad y estuvimos un montón de tiempo recibiendo gente. Una gran ciudad, querida por muchos. Hicimos juegos y se llamaba Brookhaven, no Pacot City. Ay, qué ridículo nombre. Era la ciudad de nuestros sueños. Hasta que un día Pacot me traicionó. Él, básicamente, simplemente me traicionó. Estuvo siempre modificando los papeles para que todo le perteneciera a él para después poder dar y hacer que yo quedara en esta casa horrible que veas ahí arriba. Él me la dio porque era la casa más abandonada y la única que podría él hacer en la que viva y también porque creo que me despreciaba. Él solo quería poder y yo quería armonía y paz. Pero bueno, pues, como cualquier persona normal, uno quiere venganza, ¿no? Bueno, pues la cosa es que me di cuenta de que pudo crear un escudo. Estuve creando un escudo transparente que hace que nadie más se pueda acercar. Y esta ciudad, desde el otro lado, nadie la puede ver. Es como si no existiera. Y pasan como si nada, la gente. Siguiendo los caminos de las calles, pero nadie puede ver casas, ni centros comerciales, ni nada. Obviamente Pacot no sabe a eso. Entonces, para liberarme y cobrar mi venganza, tengo que, pues, encargarme de cada persona que esté dentro de este lugar. Tú eras mi amigo y no te iba a matar. Yo creo que podríamos cobrar la venganza juntos. Pero, supiste demasiado. Y bueno, pues, cuando ya desterré a todos de aquí y me encargué de cada uno de los de la gente que está aquí en Pacot City, será súper fácil encargarme de Pacot, ya que nadie lo irá y no habrá nadie para reportarlo. Ningún testigo. Así que, pues, yo te voy a dejar aquí. Y bueno, pues, puedes pensar lo que te dije. Yo continuaré mi travesía. Sí. Ahora que se fue, me puedo ir. Muy silenciosa. ¡Jejejeje! ¿Pensabas que te la iba a dejar tan fácil? ¡Vienes conmigo! Y bueno, chicos, esa fue la mini película Hellbrook. Espero que les haya gustado. Y como se habrán dado cuenta, primero que nada, estoy haciendo la despedida en Brookhaven, lo cual no es habitual. Normalmente las hago en la vía real, pero es por una ocasión especial, ya que, como se habrán dado cuenta, no, Palo no ha aparecido. La... Palo... ¡Ah! Pal no hizo la voz de ningún personaje ni actuó como ningún personaje. Y es porque me junté onlinemente con otra persona para hacer esta película, que sería Pumete74. ¡Hola! Bueno, él básicamente ayudó a hacer la película con personaje, con voz y con todo. Y bueno, pues, estuvimos haciendo esta película con el concepto. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, yo creo que, miren, vamos a hacer esto. Si llegamos a 11 likes, o 10, ya, 10 likes, hacemos otra película de Brookhaven. Y si llegamos a 8 likes, vamos a hacer la segunda parte de esta gran película. Porque vi el apoyo que tuvieron las del virus XT, así que sé que pueden llegar. Y además, en la segunda parte, quién sabe, podríamos saber más de por qué Havenbrook, pues, de repente es como un demonio. O más sobre el lore de esta historia. Así que, bueno, pues ahí nos encontramos haciendo Jumping Jacks a Pumete. Y bueno, pues, chicos, no nos queda nada más que decir. Así que, bueno, Pumete, dilo conmigo. Adiós.